Cómo hacer el efecto de zoom en CapCut Lo que podemos hacer es entrar en la aplicación y después vamos a presionar el nuevo proyecto Aquí seleccionas cualquier video y después presionas en agregar Una vez que tengas tu video lo vas a seleccionar y después tiene que aparecer este botón con un icono de rombo Lo seleccionas y después deslizas para adelantar el video Vuelves a agregar un icono de rombo Y después en el segundo rombo lo que haremos será hacer un poco más grande el video De esta forma simulamos un efecto de zoom Ahora sí, si yo reproduzco el video Puedes ver que comienza este efecto de zoom Y aquí se detiene Puedes hacer lo mismo de forma opuesta Agregas dos rombos o dos puntos claves en tu video Seleccionas el segundo Después lo haces más pequeño Vamos a ver cómo se mira Y listo Ahora estamos haciendo un efecto de zoom invertido En lugar de acercarnos con la cámara nos estamos alejando Tú puedes hacer esto en cualquier momento de tu video En dado caso de que no te haya gustado uno de estos efectos que tú hiciste Lo que puedes hacer es presionar en este botón Y listo Para quitar estos puntos clave en tu video Puedes hacer esto en cualquier otro video o imagen dentro de Capcode Pero en sí, esta es la forma fácil y rápida con la cual tú puedes hacer un efecto de zoom en esta herramienta Y bien, eso sería todo por este video Deja tu like Suscríbete Y si tienes una duda Déjala abajo en los comentarios ¡Gracias! 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 Gracias.